Ahora vamos a seguir con una canción de Fito Paez. La toma no estaba tan mal, debo admitir nada mal. Algo mantiene el hechizo, pensó y se dejó llevar. Por un tipo que bajaba solo por la calle del Calvario, plano, secuencia real, y solo debo caminar. Si de algo estaba segura, era que su Verónica no iba a llorar. Tarde de crucifixión, clavan al Hijo de Dios. Guarda el guión en un bolso amarillo y se tira al sol a bailar. Todas las vidas cayeron al mar y es tan suave verlas. Todas las vidas cayeron al mar y se van, y se van, y se van. Ella quiso hacerla tan feliz. Exterior, día toma veintidós. Y el sudor de Cristo dibujado sobre un manto. ¡Gracias! Todas las vidas cayeron al mar y se van, y se van, y se van, y se van. Ella quiso hacerlo tan feliz. Él quiso un amor y no una actriz. Ella quiso hacerlo tan feliz. Él hizo coraza de marfil, diseñada a resistir los encantos del jazmín. Yo no sé por qué eligió su dulce piel. Fue quizás que la vio tan sola. Yo no sé por qué eligió a aquella mujer. No hizo más que volverse loca. Todas las vidas cayeron al mar y se van, y se van, y se van. Y se van, y se van, y se van, ella quiso hacerlo tan feliz. Él quiso un amor y no una actriz, ella quiso hacerlo tan feliz. Exterior, día, toma, veintidós. Y el sudor de Cristo dibujado sobre un manto. Muchas gracias. Fito Paez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!